¡No! ¡Casi me pega! ¡Venga! ¡Uh! ¡Qué guapo el boss! Cuidado, que me pegan ahí, no quiero. Vale, una menos. ¡Venga, por favor! ¡Pórtense bien, eh! ¡Uh! ¡Lo he hecho un perfecto! Gente, los saludos para el capítulo de hoy son para Guille y para Chefsito. Por aquí os estaré dejando los comentarios y pasaremos directamente a la intro genérica. ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Shingeki no Night. Básicamente, Shingeki no Kyojin, Shingeki no Night, ¿vale? Los enemigos son gigantes, ya están nosotros de minutos. Me voy a cambiar de sitio para que veamos la configuración mientras os explico las demás cositas que le he añadido. Por cierto, podéis pasaroslo por la línea temporal, como bien sabéis. Bien, aquí tenéis las configuraciones, por si queréis ponerlas de la misma forma para probar el juego. Lo esencial, ya os lo he dicho, los enemigos son gigantes. El mundo va a estar al revés, invertido. Es el modo espejo, ¿vale? Tenemos el modo de pistolas activos y ahora vamos a mirar un poquito por aquí las opciones. Tenemos las cosas randomizadas, como siempre. Hemos randomizado la habilidad de nadar. No podemos nadar ni podemos curarnos. Y atacar hacia los lados y hacia arriba tampoco hasta que lo consigamos. Y hemos separado las habilidades direccionales. Es decir, el dash de polilla nos lo podemos encontrar primero a la derecha y luego a la izquierda. Lo mismo con el dash de cristal, con las garras de mantis y el dash sombrío. Bueno, empezamos también con algo de geo y nos dieron un amuleto, que en este caso fue mi metralleta favorita, ¿vale? Lo demás ha estado más o menos lo mismo. Esto un poco por encima de todo lo que podría deciros, así que os dejo paso al capítulo de hoy. Vale, gente, ya estamos aquí de nuevo. Y ya he completado todos los vínculos que me ha sido humanamente posible, que son todos los que hay. Y por aquí, cuando subí yo a mirar esto, me he dado cuenta que hay un ítem aquí. En el vanilla estaba esto. Vamos a comprobar qué es esto, a ver. Ah, vale, para reparar la flor si es que se me rompe. Entiendo, entiendo, entiendo. Vale, bueno, lo tenemos a mano, claro, por si queremos repararlo aquí. Entonces, vamos a mirar lo de los vínculos. De acuerdo, que está en la puertecita esta de aquí al fondo. ¿Qué se debería abrir? Esto significa, por lo tanto, con los vínculos que tenemos, que entre zonas de descanso nos van a dar dos máscaras adicionales. Yo no sé si me va a solucionar mucho la vida, ¿eh? Sinceramente. Pero pues vamos a intentarlo. Venga, le doy ahí. Y teóricamente ahora entre salas de descanso, pues eso. Hay una pared rompible que nos va a dar dos máscaras de sabia vida adicionales. Reitero que no creo que sea suficiente. Pero bueno, hecho queda, gente. Así que vamos a probar de nuevo el panteón del caballero. Vamos allá. Buena suerte. A ver si esta vez sale. Ya sabéis, orden aleatorio de enemigos. Empezamos con los vigías. Muy bien. A ver, caballero. En principio debería cargármelos rápidamente. Ok, perfecto. Ay, al fondo salió uno y no me di ni cuenta. Vale, puedo, 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 puedo. Ok, es simplemente hacerlo rápido y esquivando los saltitos que me hagan, ¿eh? Ah, me ha dado una hostia. Cuidado, ¿vale? No tengo alma. ¿Había uno vivo ahí? ¿Por qué me ha pasado la siguiente zona? No entiendo, pero vaya que lo celebro. Ah, mierda. Tengo que hacer un salto yo, ¿sabes? Ahí. Ah, la hostia. ¿Por qué me como los guantazos a Body Combat? ¿Soy imbécil o qué, tío? Me he quedado ahí encima pegado. ¡Dios! Este aquí no tengo espacio. ¿Vale? Al menos la embestida. Ah, se ha quedado pillado. Uh, lo celebro mucho, ¿eh? Tú no sabes cómo celebro que yo que se haya quedado pillado este tío. Encima me ha dado las tres pelotitas de adrenalina. A ver si me voy curando. Venga. Defensor blanco. ¿Vale? Le voy pegando. Uh. No puedo, no puedo. ¿Vale? Me he curado al menos. Nah, me dio un guantazo. Cuidado, ¿eh? Oh, me va a dar siempre. ¿Vale? No me digas que te has quedado bugueado, hijo de puta. Ah, menos mal. Puedo avanzar. Uf, qué susto me ha dado. ¡Ah! ¡Dios! ¿Vale? Vale, vale, vale. Voy a pillar alma. Necesito regenerar un poco con este. Bien. Vale, vale. Yo creo que esto lo puedo gestionar, ¿eh? Veamos qué tal. Veamos cómo avanzamos esto, ¿eh? La sin ojos. Que va a ser enorme. ¿Vale? Así que, bueno, me beneficia para pegarle de hostias. Me he quedado sin alma ya. ¡Ay, Dios! ¡Señora! ¡Por favor, eh! Revivéntese a usted. Muy bien. Le hemos hecho un perfecto a la sin ojos. No es que sea lo más difícil del mundo. Pero sí que me molesto un poco. ¡No, Marcos! ¡Dios! Vale, me lo he cargado rapidísimo, ¿eh? ¡Ojo! A ver, lo que no me está gustando es que no me está saliendo el Hollow Knight ya. Necesito la vasija ya. Es lo que me está jodiendo. Tirando de las almas. ¡No! ¡Ah, Dios! Es que es tan grande que ese tío con su presencia ya te da la hostia. ¿Vale? Ok, esquivado. Bien. ¡Oh! He hecho la segunda fase sin que me pegue. ¡Brutal! Con los dashes sombríos he esquivado daño. ¡Olé! Vale, Hollow Knight. No te hagas grande, por favor. Claro, es que a mí ¿de qué me ha servido hacer los vínculos? ¡Ah! ¡Cada! Me da la hostia. Tengo que ir con paciencia con este tío, va. ¡No! Cuando hace el saltito es cuando se hace enorme. Con paciencia, con paciencia. No puedo. No puedo con este pavo. ¿Vale? ¡Ojo! ¡Mira la puta esfera gigantesca, tío! No hay manera de evitar eso. ¿Para qué echo yo los vínculos? No se puede. No se puede. Y he comprobado ya que lo de Lem, si no me lo equipo, hago menos daño. O sea, que no se puede. Señor, ¿será este el fin de la serie? Voy a darle otro try. Es que lo único que me está jodiendo de aquí es el Hollow Knight, realmente. Me veo obligado, damas y caballeros, visto que es el único problema y que no nos deja avanzar, a quitar lo de que los enemigos sean gigantes. Con un bicho que te saca dos vidas, es literalmente imposible. ¿Vale? Así que vamos a intentar evitar que el Hollow Knight se haga grandote. Porque es que, como habéis visto, la bola esa ni siquiera lo tenía dentro del campo de visión. Y ya me ha pegado con esa bolota que saca, ¿sabes? ¡Dios! Venga, empezamos con los vigías igualmente. Van a ser pequeñísimos. ¡Dios! ¡Pero mira ese vigía! ¡Si es enano! ¿Qué es esta mierda? A ver, es el tamaño original. Realmente... No, no, no entiendo, no entiendo. ¿Cómo me puede parecer que está mal esto? Si es que son enanísimos. ¡Uh! Han salido tres, ¿eh? Cuidado, ¿vale? Es que, es que no sé... ¡Uh! Me dio una hostia. ¡Guarro! ¡Guarísimo! Vale, al menos es más fácil. Puedo esquivar mejor. Ese es el temario. Con este mod. Que no podía esquivar, ¿sabes? Ha pasado lo mismo de antes. No me los he cargado a todos y me ha dejado avanzar. ¡Uy, mira lo que es pequeñín! ¡Dios! ¡Es minúsculo! ¿Qué cojones? ¡Qué diferencia, colega! Claro, ya me hace gracia por la comparación. Bien, Hollow Knight. Hollow Knight. Vamos allí, vasijita. En principio, ahora no debería ser tan problemático. ¿Vale? Ahí, me da igual, ¿eh? Vale, cuidado eso, tío. Es que me puede matar igualmente. No han salido... ¿Por qué no han salido? Hay cosas ahora. Qué random. Cuidado, ahí si salen, necesito alma. Por favor, Hollow Knight. ¡No! ¡Guarro! Es que igualmente no puedo contra él. Mira, mira la pelota. Eso es lo que me ha matado antes. ¡No! Por favor, amigo. Trátame bien. Vale, me lo he cargado. No, no... O sea, me ha costado. Incluso... Incluso así me ha costado. En modo pequeño. O sea, imagínate. Vale, ahí tenemos la sabia vida. Me la voy a llevar, por supuesto. ¿Por qué no veo mis vidas? No sé. No entiendo por qué no veo mis vidas. Pero no me voy a sentar. Porque voy a perder las de sabia vida. ¿Por qué no estoy viendo mis vidas? En serio. ¡Venga, tiranito! ¿Qué eres diminutito? Vale, me quedo en medio. Ahí, evitamos el daño. Nice. Cuidado, ¿eh? Dios, los bichos parecen minions, te lo juro. Me gustaría ver mi vida. O sea, poca broma. ¿Será que como me he cargado a Hollow Knight, el juego está considerando que yo ya me he pasado el panteón y por eso no me está enseñando las vidas? ¡Uh! ¡Qué complejo! ¡Qué complejísimo! Al menos puedo la vida del boss. Claro que eso es un mod. Si no la veo, pues te cagas ya, lorito. Ah, me dio una. Me dio una y he perdido una vida. ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Es verdad. Vale, ahí está. No. Vale. En principio he perdido las vidas de sabia vida ya, ¿eh? Vale, familiar perdido. Ahora empezaré a perder vidas normales. Es que es enano, tío. Los perros se cargan a los fantasmitas de una hostia, ¿eh? ¡Uy, cabrón! ¿Por qué he perdido una vida de sabia vida más? O sea, acabo de perder una vida de sabia vida porque me han... Me ha salido el golpe azul. Pero pensé que solo podía conseguir dos. ¿Cuántas he conseguido? Vale, guardián furioso. Cuidado. No me está dando. Perfecto. Claro, esto para mí es una putada. Porque no veo tampoco el alma, tío. ¿Cómo la estoy gestionando, sabes? Venga. Eh, mantis traidora. Cuidado, viene. ¡No! He perdido otra de sabia vida. Ay, señor. Muérete ya. Me ha dado dos hostias ahí a lo tonto. Joder, es que ahora es enana, tío. No la veo. Mira esta mierda. Es diminúscula. Es diminúscula, sí. Minúscula seca, sin el Dimi. Por diminuta también es. Señora, ¿puedes dejar de teletransportarte? Ah, muy bien. Fantástico. Vale, muerta. Venga. Fuera de aquí. Claro, es que lo mismo voy a palmar y no lo sé. Marcos, este debería ser fácil, ¿no? Que hace un momento me lo he pasado. En un momentito, ¿por qué no tiene los escudos? No entiendo. No entiendo por qué no tiene los escudos. Vamos a recuperar toda la alma posi... Eh, hola. Marcos, ¿te encuentras bien, amigo? ¿Tienes problemas de salud? Dejaré que mis perritos acaben contigo. No es verdad, porque van muy lentos. Las tejedoras son un amuleto un poco mierda, ¿eh? Me han dicho. Voy a meterme aquí. Y así me lo cargo. Venga, con un par de golpes hacia arriba. Venga. ¿Por qué le ha pasado eso? No lo sé. Ojalá lo hubiese pasado a la vasija pura. Y así hubiésemos hecho todos los bosses en su tamaño adecuado para la serie. A ver, defensor blanco, amigo. Este también va a ser más cómodo así. Cuidado que no se me tire encima, ¿vale? Venga, hasta luego. Ahí te mueres. Le voy a leer la mente un poquito. Me apetece. Ah, no se puede. Bueno. Estupendo. Por favor, mi HUD, ¿dónde está? Según la madre. Nos lo hemos pasado. Estupendo. Mira eso. Y sale la Radiante por arriba. Vale. Tengo una pequeña duda con esto. La duda es la siguiente. Si en el panteón de Hallowness me sale Radiance, el primer boss, voy a dejar de ver todas mis vidas durante todo el panteón. ¿Entendéis? 6 minutos 05. Lo hemos hecho muy rápido igualmente, ¿eh? Claro, el problema es la Hollow Knight. Cuando lo dejas de tamaño estándar, pues ya es más facilito. Se va a abrir el panteón de arriba. Porque esto se va a activar, ¿verdad? Y vamos a ver un secretito que no he visto de esta zona. ¿Por qué no se abre la luz? ¿Por qué no sale la luz? Le tengo que dar con esto. ¿O con esto? Con esto, con esto era, vale. Ok, ahí se abre la luz. Y vamos hacia arriba. Bien. Entonces, aquí arriba hay un secretito que yo me imaginé en su momento, pero que no logré hacer. Básicamente no lo logré hacer porque pasé de él, ¿eh? Entonces, de momento subiremos, ¿vale? Por arriba. El mundo está invertido, así que tal vez me vaya por el lado que no corresponde. Creo que tirándome por aquí hay algo. Correcto. Aquí hay algo. Una pared que se rompe. ¿Y qué es esto? Ah, cállate. ¿Esto es un atajo? ¿Sin más? ¿En serio? ¿Me estáis estafando? No, por ahí hay algo, 100%, ¿no? ¿Dónde me lleva esto? Me lleva a la bajada, por aquí. Ok. ¿Significa esto que puedo subir por este lado? No. Ok. O sea, no era un secreto como tal. Simplemente yo no había visto que se podían juntar las zonas, ¿no? Vale. Vale, ok. Es eso, sin más. Claro, porque yo ahora en lugar de intentar subir por ahí, puedo venir por aquí. O tal vez se pueda romper desde ese lado. ¿No? Como la zona se pueda romper desde ahí en lugar de hacer el salto como lo he hecho yo. Por aquí sabemos que hay un banco. ¿Esto para qué está? No sé qué es esto. ¿Para qué le he dado a esto? Ah, para que me suba esto, ¿no? Para poder... Sí, para poder hacer otro atajo. Vale, pues vamos a probar este panteón. A ver qué tal. A ver si me lo puedo pasar. Los enemigos lamentablemente los tengo que dejar diminutos porque ya habéis visto que el Hollow Knight no puede hacerlo. Pero va a estar curioso, ¿no? Ver en qué orden nos salen. Panteón de Halloween, este hemos llegado a nuestro destino. Vamos allá. Radiance, en cierto modo, es un bicho enorme siempre, ¿no? Empezamos con Nosk, femenina. Me voy a recuperar toda el alma antes de entrar. Bien, vamos allá. Señora, enséñame su verdadero aspecto. A mí no me engañas. Mira que es diminuto. Menos mal que es diminuto. Si no, me estaría jodiendo yo un poco, ¿eh? Vale, pasas. Bien. Tómalo. ¡No! ¡Guarra, tío! ¡Qué pedazo de embestida que ha hecho en un momento! Eso no se hace. Vale, fuera todo el mundo. Venga. ¡Fuera! Coño, la máscara ya. ¡Hostie! Grim, vale. Aléjate. Para que los perros no le peguen. Esperaremos a que se buguee aquí. Ya sabemos cómo va este Grim. ¡Ah, cállate! No se buguea porque es el minion. Es verdad. Es verdad. Pues vamos a hacer la lucha normal, hostias. ¿Dónde estás? Venga, Grim, amigo. Haz cositas. Vale. ¡Hostia! Se me ha quedado corto el Grim, ¿eh? Vaya paliza. ¡Maule! Amigo. ¿Qué te pasa? Hasta luego. Te mato antes de esquivar. Porque sabía que ibas a morir. Hermanas de batalla. Claro, estas no randomizan su... O sea, no... Igualmente no salían gigantes. ¡Ahí vienen las tres! ¡Venga, señoras! ¡Buah! Uno de mis bosses favoritos. Con metralleta. No lo he hecho nunca. ¡Venga! Vale. De momento te diría que bien. ¡Ojo! ¡Uh! ¡Qué marranotas! Las hermanotas. ¡No! Casi me pega. ¡Venga! ¡Uh! ¡Qué guapo el boss! ¡Cuidado que me pegan ahí! ¡No quiero! ¡Vale! ¡Una menos! ¡Venga, por favor! ¡Pórtense bien, eh! ¡Uh! ¡Lo he hecho un perfect! ¡Buah! A ver, estamos con un mod, ¿vale? O sea que el mod de las pistolas no tiene tanto mérito hacerle un perfect así como hacérselo con el aguijón sin más. Pero vaya, que yo estoy encantado. Vale, acabamos de comprobar que efectivamente te dan cuatro máscaras. ¡Ok! ¡Ok! ¡Venga! Esto es el GORP. ¡Cuidado! ¡Que no me quiero caer! ¡Catai! ¡Ahí estás muy bien! Eh, no ha disparado nada. Vale. ¡Hasta luego, GORP! ¡Va gran mente! Siguiente, por favor. Los robobles. ¡Ok! ¡Nah! ¡Me ha dado un guantazo! ¡Venga! ¡Fuera tú! Ese recupera media vida. ¡Ok! Con ojo. Que los dispara más rápido, ¿eh? ¡Vale! ¡A tomar por cubo! ¡Venga! ¡Vámonos de aquí! Siguiente boss. Solo he perdido una vida. Mantis traidora. También lo hemos hecho recientemente en el capítulo de hoy. ¿Le puedo leer la mente? No puedo. No puedo. Sigamos, pues. Mira las flores de Zemer y el palo, ¿eh? De la tía esa. No me sale el nombre ahora. La iba a llamar, verita. Cloth. La Cloth, coñe. Hay como más espacio, ¿no? ¡Hostia, cuidado! Salen rayos ahora al final. ¡Qué hijo de puta! Salido para arriba igual. ¿Te imaginas que me llega a salir el furioso primero? ¿Cuál eres tú? ¿Eres el blanco? Tengo problemas de gestión de alma, ¿eh? El amuleto realmente del Soul Optimizer me iría muy bien. Vale. El anciano Uju. Es que es diminuto, tíos. Es enano. O sea, comparado a... Acostumbrado, mejor dicho. A ver a los bichos tan grandotes. Pues es que... Joder, míralo. Minúsculo, minúsculo. A ver, está bien. Está bien porque me lo está poniendo de difícil realmente. No imposible, como que sean gigantes, ¿vale? Pero siendo así más pequeños me cuesta más darles. Porque no hay tanto cuerpo al que dar. Venga, una Horneta. Esta sabemos que no se va a hacer grande. Dios, vayan vestidas más cortitas que haces, Hornet. En comparación a la grande. Ahí vienes. Pues muy bien. Te doy hasta un adictonazo. Mira lo que hago. Toma. ¡Hala! ¡Edina, Edina! ¡Ya! Venga, ahí te caes. Te voy a leer la mente por conseguir algo de alma. No puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo leer la... Uy, Hollow Knight. Vale, con calma. Con calma. Cuidado. Me ha dado una hostia. ¡No! Vale, ojo. Bien. ¡No! Ahí, es que... Es que este tío me pone muy nervioso. De verdad. Y además hace tanto que no lucho contra él. Cuidado. ¡No! Lo voy a manquear aquí. Lo manqueo aquí. Lo manqueo aquí. Gente, lo manqueo aquí. Además, yo este bicho... Estoy en... Estoy acostumbrado a enfrentarlo... Con... Con el... Con el salto desolador. Vale, si no lo tengo es un problemazo. Venga, vete por ahí, por favor. ¡No! ¡Oh! Casi me da, ¿eh? ¡No! La palme ahí. ¡Qué putada! El Hollow Knight me cuesta mucho. Me cuesta mucho incluso si es diminuto. Es complejo esto, ¿eh? Es complejo. Puedo pillar el resto de vínculos del panteón del caballero para que nos sea más fácil aquí. Y a ver si tenemos suerte y nos sale el Hollow Knight justo después de una sala de descanso, ¿vale? Si hacemos eso, podríamos pasárnoslo. El último... El próximo vídeo ya será el try final, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora será irnos afuera, ¿vale? Donde está el buscador de dioses. Porque ahí, si haces un aguijonazo onírico para entrar, hay una posibilidad muy, muy, muy mínima de que logres entrar en un espacio secreto de su mente, ¿vale? Así que vamos a hacer eso hasta que logremos entrar. Lógicamente, os enseño directamente cuando entro, ¿vale? Venga. Eh... ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Como un monger. Esto no lo he visto nunca, ¿eh? Tierra sagrada, armonía, dioses. Vale. El primer intento nada. Esto es ir probando, gente. Es ir probando. Ahora vuelve a estar de pie. No sé qué le ha pasado. Sinceramente. Igual es porque no la había visto de antes, ¿no? Venga. Voy a seguir haciéndolo hasta que me salga, gente. ¡Ojo! ¡Ojo! Entrado. Entrado. Aquí dentro no había estado nunca. Lo estamos viendo allí, ¿eh? No voy a ir allí porque creo que cuando te ve, te expulsa, ¿no? Y no puedes entrar nunca más. Vale. Por aquí no... Es que no puedo hacer nada más realmente, ¿eh? A ver. ¿Cómo subo ahí arriba? Pues nada, tendré que... Vale. Le puedo como escuchar. Inspeccionar. ¿Qué es esto? Aparato de afinación temporal construido con caparazones. ¿Le puedo dar con el aguijón onírico? Ok. Vale. Antes de hablar con él, porque es... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Me ha echado! ¡Me ha echado! ¡Quiero escucharlo! Dioses de nuestro futuro. Buscaros debemos. Para daros toda nuestra devoción. ¿Era esto? Ay, Dios. Creo que me he saltado algo, ¿eh? El caso es que cuando entras aquí una vez, el bicho, al verte, ya no te deja entrar nunca más. Es como que se da cuenta y se protege a sí mismo. En principio, simplemente tiene que pasar así. Te echa y ya está, ¿vale? Ok, pues nos sentamos en este banquito y el próximo día voy a traeros ya directamente el vídeo final pasándome los panteones. No sé si voy a ser capaz del todo. Hacer este panteón con la metralleta es como hacerlo, pero sin la posibilidad de ir curándote, ¿sabes? Eso es lo que me puede fastidiar más que nada. En fin, gente. Lo dejaremos por aquí. El próximo día os traigo este vídeo. Si es que puedo, si no puedo, directamente ya pues iré planteando, no sé si hacer ya un speedrun, no lo tengo claro. Creo que tengo que hacerme un esquema mental de cuál es el passing hacer para ir rápido. O si no, iré pensando ya en alguna serie, ¿eh? En alguna serie nueva de algún randomizer. Creo que hay varias opciones. Y el próximo ya os enseño si me paso o no con la metralleta al panteón de Hallowness. Deseadme suerte. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pase V.